Señoras y señores, bienvenidos como siempre a Magazine Espectacular. Aquí le tenemos grandes invitados de la región Caribe, nacionales e internacionales, y Jay Bermúdez de San Juan del Cesar en el departamento de La Guajira, pero que está radicado en la ciudad de Miami, llega gracias a nuestra amiga y colega Katy Daza, que me ven insistiendo con esta entrevista, y por supuesto Katy es hermanista de Magazine Espectacular, y aquí le estamos enviando esta muy buena noticia de un lanzamiento de una nueva producción musical de este artista en crecimiento, que tiene una tremenda voz, he estado viendo los videos, el estreno que hizo hace poquito, que él nos va a hablar precisamente de eso. Hoy me acompaña el señor Juan Sebastián Mojica Echeverría, don David Lascano Romero, y recuerden muchachos, esta unión de la cadena RadialLalibertad.com.co, junto con nuestro medio de comunicación Radio Tropical 1040 AM, aquí estamos de lunes a viernes de seis y treinta a siete de la noche, y por supuesto usted nos puede ver también en las redes digitales de don Euris Charis, canaltropical.com, Tropical Estéreo, la tonalidad perfecta, y por supuesto Universo Radio, un programa de opinión que opinamos de la música nuestra, que nos llega al corazón. Bienvenido a Jai Bermúdez a Magazine Espectacular, cuéntanos de ti, para conocerte aquí en tu tierra, aquí en toda la costa plana. Mis hermanos, que feliz me siento de esta entrevista y que me la haga gente, gente mía, gente de Colombia, de Barranquilla, bueno, viven en Barranquilla, no sé desde dónde son. Estamos en Barranquilla, todito. Ok. De la costa, de la costa. Ok. ¿Qué te puedo decir? Soy un artista en pleno crecimiento, como ya lo dijiste. Tengo un álbum llamado más latino que ya está disponible en todas las plataformas digitales desde el 18 de junio pasado. Y hoy lanzamos el segundo objetivo musical, que es la canción Si No Te Tengo, que es de la autoría de Jerónimo Cantillo, colombiano también. Este pelado que hizo, que protagonizó la novela de Calé Morales. Y que creo que va a salir dentro de poco. Está haciendo la serie Rebelde en México. Rebelde, perfecto. El man estuvo por acá por la casa. Y estuvo aquí haciendo Aníbal Velázquez. Ah, sí. En el Caribe Caribe. Ah, ese man es un talentazo. Estuvo por acá por mi casa. Son dos hermanos talentosísimos. Gustavo García, Tavo García, no sé si... Claro. Gustavo no estuvo con Celedón. Con Celedón. Tavo García vive acá en Miami y fue uno. Yo tengo dos productores en la producción, Tavo García y Juan Camilo Escorcia. Tavo me produjo cinco temas, incluyendo este. Juan Camilo tuvo hace dos meses aquí. Juan Camilo. Juan Camilo Escorcia. Juan Camilo Escorcia. Bueno, estábamos hablando de lo mismo. Tavo García es el productor de esta canción junto a Cayo Castro, que ha participado también en múltiples noveles. Huacharaquero, percusionista. Participó en Dios Medes, en la novela de Rafael Orozco. Uno que tiene la melena grande. Sí, claro. Es de Valledupar. Y bueno, mis hermanos contentos, súper contentos. Porque hoy a las 12.00 salió el video de Si No Te Tengo y ha tenido una acogida. Ya fuimos posteados por Billboard. Fuimos posteados por muchas páginas que son muy conocidas en el ámbito musical. Y queremos seguir creciendo. Estoy empezando. Tengo ya tiempo en la música, pero siento que... Ya comenzamos a tener líos con el bendito internet. Ya se congeló esto. Al minuto 5 de grabación. Nosotros vamos a ver si regresamos enseguidita para estar con nuestros invitados. Vamos a ver si regresamos.